Mucha gente está poniendo a caer un burro al DLC Royal Court de Crusader Kings que ha salido el 8 de febrero. Yo, como parche gratuito en español, le doy un tre. Y es que, entendámonos, ya en serio, la idea y parte de la ejecución están muy bien. Es Paradox, no es Ubisoft. Pero hay que aclarar que parece que los franceses han comprado Paradox. A ver, que alguien me explique qué es esto. Para los que llevan secuestrados 9 años, decir que Crusader Kings 3 es la franquicia de alta estrategia medieval con tintes de sandbox histórico. Tú eres una familia, una dinastía, una casa, no un país concreto. Tu objetivo es alcanzar la grandeza y sobrevivir a los siglos de generación en generación. No me voy a extender mucho más sobre esto. Sabes que dentro del género se le considera un triple A. Pero en serio, volved a ver esto. ¡Qué coño! Los hispanohablantes ya teníamos ojerizas con el juego base. Porque lo que se ve el 92% del tiempo es un mapa y texto. Y parece que lo han escrito los minions. El juego trae novedades tan suculentas como que te puedes meter en tu sala del trono y pretendes ser algo completamente inmersivo y en el fondo lo es. Es decir, cada sala del trono es diferente. Depende del lugar del mundo donde está. La de los árabes es impresionante. Tienes al canciller comiéndote la oreja o al amigo. También trae una serie de novedades que la verdad es que en español deja mucho que desear. Pero, a ver, la idea está muy bien. Que es que las culturas se pueden ir modificando con el tiempo y cada una tiene unas características determinadas que hacen mejor o peor a ciertos elementos como caballería, arquería, construcción, iglesias, etcétera. Que está fantástico. ¿Qué pasa? A ver, que en español está vacío el texto. Es simplemente el nombre de la característica y una imagen muy bonita. Ya está. Ahí queda todo. Una característica curiosa que han introducido relacionado con las culturas es el tema de los idiomas. A ver, era increíble que alguien se pudiera comunicar perfectamente con otra cultura completamente diferente. Por ejemplo, un español y un árabe o un francés y un sueco, por decir algo, ¿no? O un germano. Y nada, tranquilamente. Ahora existe la capacidad de aprender nuevos idiomas que permite, bueno, llevarte mejor o peor con otras personas. Lo cual le da un nivel de profundidad y de roleo, más que otra cosa, interesante. Relacionado con la sala del trono, tenemos una característica nueva que es la de fabricar artefactos. Los artefactos decoran o bien la sala del trono, lo cual le hace más llamativa para que vengan invitados mejores o tengas más poder o mejor sala del trono y eso haga que se multipliquen por mucho tus capacidades o bien personales, es decir, una corona, una espada, bueno, etcétera, ¿no? Cosas que llevas tú encima. Lo cual pues te da un aire más regio y te permite pues tener más habilidades, y mejor sala del trono también, lo cual está fantástico. Más allá de las novedades del DLC, a ver, lo reconozco, que me gusta mucho, a ver, paradox, ¿qué es esto? ¿Y esto otro? Lo lo decepcionante de todo esto es que en toda la maldita empresa nadie se haya dado cuenta de que no estaba traducido al castellano, o peor todavía, que les haya dado igual. Paradox, manda huevos, manda huevos. Lo más gracioso de todo es que Stellaris, ese juego del que nadie habla y es el mejor juego del mundo, está traducido por el mismísimo hijo, de Camilo José Cela y Miguel de Cervantes. Ese juego es de la misma empresa. Así que toda la comunidad que hablamos castellano estamos de uñas, pero sobre todo porque el DLC cuesta 30 euros. Paradox, se os ha ido la olla por completo. Que si alguien pilla el juego base y este DLC de salida, se deja más de 70 pavos. Para esto, para esto. No seáis tan Ubisoft, Paradox, la aliasteis muy fuerte con el Imperator ROM. Los usuarios no tienen una paciencia infinita. Un saludo, amigos, y no compréis la expansión hasta que baje de precio y arreglen los bugs. Hablando, en todo caso, de la versión en castellano, por supuesto, porque la expansión está de lujo, pero su versión en inglés. Dicho esto, hasta el próximo vídeo. Un saludo, amigos. Un saludo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!